Con un ambiente muy animado, se llevó a cabo el primer partido de ida de la final de fútbol femenil entre las Panteras de Paso Nuevo La Maca y el férreo equipo de San José de Chiltepec que se dieron cita en la unidad deportiva de Paso Nuevo, sede del equipo de las Panteras, quien por primera vez participaban en este torneo y llegaron hasta la gran final, dejando en el camino a grandes equipos de la región. En un acto inaugural que estuvo a cargo de las autoridades de la Liga Municipal de Fútbol Femenil y en donde la gente de policía de ese lugar, Nazario Domínguez, fue el que dio la patada inaugural para iniciar este encuentro. La capitán del equipo de las Panteras, Gabriela Sánchez Ramos, exhortó a sus rivales en turno a contribuir al fair play, para que este deporte se siga dando de manera pacífica y sea un ejemplo digno para las nuevas generaciones. Poco después dio inicio el partido que se mantuvo en gran ambiente y animado por los presentes y en donde las 22 jugadoras daban todo para tratar de meter el primer gol, y así sucedió pero hasta el minuto 15, donde de un potente zurdazo la delantera de Chiltepec incrustó el balón en las redes poniendo el equipo visitante arriba en el marcador. Sin embargo, las Panteras, lejos de caerse, intensificaron su juego y al término de la primera parte ya iban ganando por dos goles a uno, producto de la anotación de Lady Hidalgo y de Adriana García. Ya para la parte complementaria de Nueva Cuenta se hizo presente Lady Hidalgo para anotar el gol que liquidaría el encuentro, con un marcador más cómodo de tres goles contra uno. Sin embargo, aún falta el partido de vuelta que se llevará a cabo el próximo domingo a las 5 de la tarde en la unidad deportiva de San José Chiltepec, donde ahora las locales buscarán a toda costa revertir el marcador, mientras que las visitantes buscarán mantener el marcador y así levantarse con el título que las definirá como campeonas de la Liga Municipal de Valle Nacional. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.